Hola amigos de Yucarnales, hoy nos encontramos en un lugar muy chingón, muy chido. Hoy investigué sobre esta casa que está a mis espaldas, mejor conocida como la Casa Millenial. Esta casa está ubicada a la salida de Umam por la carretera Tibicac. Y como ustedes pueden ver, está en un terreno totalmente abandonado, un terreno totalmente deshabitado. Que pues como pueden ver, es monte total, monte. Vamos a ver qué hay dentro de este predio y qué es lo que nos podemos encontrar. Síganme. A tan solo 8 minutos del municipio de Umam, encontramos una propiedad totalmente abandonada, mejor conocida como la Casa Millenial, donde se cuentan y relatan muchas historias de otro mundo. Imagínate, tener que ahorrar toda tu vida, para tener una casa de descanso, donde puedas pasar los últimos días de tu vida. Y de un momento a otro, tener que abandonarla, porque empiezan a pasar muchas cosas extrañas. Esta vivienda impone con solo verla, y se encuentra a las afueras de Umam, a unos cuantos metros dentro de la maleza. La misma gente comenta que se realizan ritos satánicos y brujería en la misma casa. Y por si eso fuera poco, en la entrada podemos encontrar el árbol de Ceiba, donde se dice, se aparece la mismísima Ixtabai. Hoy nos dimos la oportunidad de visitar la Casa Millenial y poder recorrer cada rincón de la misma. Y esto fue lo que encontramos. Acompáñenme en esta experiencia yucarnales. Antes de empezar esta grabación, tenemos aquí al señor Cristino. Un gustazo, ¿no? A veces en la vía nos pone las personas indicadas. Señor Cristino, ¿qué nos puede decir sobre esta casa que es conocida como la Casa Millenial, por la fábrica que está aquí? ¿Esta casa a quién le pertenece? Pues, el licenciado lo compra a otras personas. Aquí dicen que asustan, ¿es cierto eso? No, quién sabe, la gente puede decir algo. ¿Usted nunca ha visto nada? No, no, yo no lo creo. ¿Usted vio este lugar en funcionamiento? No, pero ¿sabes qué pasa? Porque contaban, venden a la gente así. Con chamangos que no dicen que así. ¿Cuántos años tiene? Tiene más de 30 años. ¿Y esa casa en algún momento tenía puertas, ventanas, y había gente? ¿O nunca le tocó ver eso? Tenía puertas, lo llevaron. Pero fíjate, tienes que ver quién es para manifestar. Entonces, ahorita nadie, no está en total abandono, no sabemos quién es el dueño. ¿Cómo se llama? ¿Sientes bien el dueño? Yo sé yo que era el dueño. A ver si hay ritos satánicos. No, no. Vamos a ver qué nos depaga, Yuca Ráez. La casita por dentro. Bueno, Yuca Ráez, pues vamos a entrar ahora sí a la casa, que pues no tiene puertas, ¿verdad? Así que es fácil el acceso. Lo que podemos ver ahorita empezando, pues son los escalones que están acá y esta fachada. Nos comenta el señor que acabamos de ver, que esto era como una, era una quinta. Se utilizaba como para eventos sociales, se utilizaba como para, pues era una casa de descanso. Es lo que yo he leído también, que era una casa de descanso. Y aquí, a simple vista, está grafiteada, se ha vandalizado, pero sobre todo se han dicho que se hacen ritos satánicos, se hace brujería, aquí en el segundo cuarto. Vamos a ver, incluso vi una, un video donde decía que encontraron hasta gallinas muertas, gallinas muertas. Esta es el, como que la primera habitación, ¿no? Que en mi caso si fuera mía, pues aquí pondría como que la sala, pondría el comedor. No se ve tan antiguo como otras que hemos visitado, como ir a Misnebalam como tal. No, no se ve tan deteriorado. Tendrá como 30, 50 años. El señor nos comenta que tenía 30 años, 30 de que, de que está así, de abandonada. Vamos a trepar ahorita. Esta es parte, es un costado de la casa, donde podemos ver esto, que pues son las escaleras para subir al segundo piso, que ahí estamos ahí, pero es como un tirón. Realmente no hay mucho que ver, sin embargo vamos a ver cada rincón de esta casa, de esta vivienda. Pues esta es la parte de arriba de la casa, vamos ahí de este lado, aquí, como pueden ver. Está chida la pista, porque va a unas carnitas asadas, ma. Miren esto. Está bien padre. Realmente pues, como que, como tan vacía. Pues no hay puertas, no hay nada. Miren, aquí, por aquí subimos. Y por acá, es la otra parte. Eso es como que, va, te despiertas. Y estás aquí con tu amaquita, entra bueno al aire. No se me hace como que una casa donde se hacían ritos ni nada. Hay muchos grafitis, porque es normal que se vandalice esto. Pero, pues está aquí solo y vienes y fuman aquí marihuana y todo ese tipo de cosas, ¿no? Dice, mira, los que vienen en la noche, fantasmas, cosas. Algo de que, como que si los que vienen en la noche encuentran fantasmas. No, no, no creo yo. Bueno, sería venir de noche para ver qué tal está este lugar. Pero no lo veo como tal. Aparte de este segundo piso, ahí, allá arriba, hay otro, un mirador o algo así. Vamos a ir para allá. Igual hay que darle crédito para los que hacen ese tipo de grafitis bien chingones. Hay talento aquí en Mérida. Esta es como que la última parte de la casa. La última parte. Que da, pues igual, se ve que todo lugar tenía balcones acá. Imagínate estar acostado aquí o disfrutando de una rica. Tu almuerzo, ¿no? De ese lado donde vimos el balcón. Es un lugar muy chido. Que la neta, que la invierta a Lana no está tan jodido el lugar como para, pues, como para que te lleve tanto billete. Esta la invierta en un billete y queda excelente. El terreno es demasiado grande. Yo hasta ahorita, yo sigo diciendo que no se practica ningún rito satánico. Acá no, no me dan ni pentagramas. No hay como que veladoras como nos hemos encontrado en otro tipo de lugares. Más que grafitis. Y si tenía algo antes de esto, pues, ya se lo robaron todo. Aquí no voy a entrar porque está de hueco y puede ser que esté muy sensible. El piso no se vaya de fondo. Ahí nos vayamos. Bueno, sígame de este lado. Mira qué bonito se ve esto, papá. Esta es la escalera para el balcón donde vamos ahí ahorita. Mira. Estás acá la vista. Vista chingona. Ahí te las voy a mostrar. Bueno, pues, vamos a subir ahorita a la parte, pues, no sé si llamar un balcón más o es el, pues, literalmente es el techo, ¿no? Vamos a ver cómo se puede ver la vista desde ahí y si hay algo. Prepárense para lo que viene. Prepárense para lo que viene. Porque es algo muy chingón. Algo bien padrote. Miren esta pista que fue. Miren, nada más y nada menos. Esta pista de acá. De lo que pongo en contra. Yo creo que esto nunca ha funcionado. Yo creo que esto está en bruto. No se terminó de hacer. A lo mejor murió la persona. O quién sabe, pero yo descarto completamente los ritos satánicos. Aquí solo se ha vandalizado. No se ha utilizado para nada más. Yo creo que lana faltó o murió el que lo estaba haciendo. Porque no se ve, no está pintado tampoco. Está literal en bruto, como pueden ver. Aquí todo esto. Pero la vista que te da, se puede ver ahí al fondo. Se puede ver hasta la iglesia de Humán. La iglesia de Humán se ve hasta ahí. Se ve bien chido. Si yo fuera el dueño, esta es una mega fiesta. Aquí, ¿verdad padrino? Está chido, la neta. Aquí pone sus ciguitas en la noche. Excelente. Una quinta. Aquí como pueden ver, yo carnales. Es la parte de atrás. Estamos, miren. Ahí hay una casa. Se encuentra. Y esto, todo esto de aquí es terreno. Está bastante amplio. Por ahí trepamos. Esto es lo que pueden encontrar, básicamente. Todo esto. La neta, está muy chingón el lugar. Pasado del lado. Venimos a verlo porque según se hacía brujería y muchas cosas que hay. Pero no vamos a encontrar nada. Y creo que no vamos a encontrar nada de este tipo de material. Bueno, yo carnales, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recorrimos toda la casa. Estuvimos buscando. Pero no encontramos ningún rastro de brujería. Ningún rastro de que se hagan cosas malas acá. Animales muertos, como comentaban. La verdad, yo creo que eso es mentira, ¿no? La casa está abandonada. La casa nunca estuvo en funcionamiento. Es muy impactante. Es impresionante. Es la verdad que lo hizo. Está muy chingón. El terreno es demasiado grande. Solamente está vandalizado, ¿no? Me comentaba un compañero que era policía municipal aquí de UMAM. Que él me comentó que vienen a descansar aquí algunos oficiales a veces cuando están en la noche, ¿no? Es válido. Pero él me comenta que en una de esas ocasiones cuando él vino aquí, en la camioneta donde él estaba durmiendo, la sacudieron. Y ya tenía rato que él venía, pero sí tiene ese percance. Y otra persona me dice que vio a una persona, a una señora aquí que lo estaba hablando. No sabemos si esto es real, pero si ustedes quieren que vengamos de noche y hagamos una transmisión, que lo pongan en los comentarios y que compartan. Sígame y recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate, porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos. Bye. Bye.